¡Suscríbete al canal! 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 casi no se va al baño 40 minutos y tú me miran es un saludo por ahí para toda la raza de guerrero mi esposa mis hijos a tu jefe el mayor valor a tu jefe de la mañana todo para que tú te vayas de mis carnales muchas gracias me estuvo muy rima la tortita muy rima de los bancos aquí si quiere decir y son de la zona aquí por calzada del hueso que haganle porque las razones en sauzales donde los tacos más rifados que hay aquí para no perderle sauzales y calzada del hueso por la planificadora esperanza a huevo aquí está la esperanza y nosotros ya bien yendo nos vamos a retirar gracias a la bandita que está atrás moreno gracias muchas gracias y nosotros vamos a seguirle echando el certificado de humildad bandita y a echarnos una del número 2 porque ya quedamos bien llenos ando bien lleno patrón